Desde Miami, hoy el presidente electo de Colombia, Iván Duque, anunció nuevos nombramientos para su gabinete. Dijo quién será el nuevo ministro de Comercio y ratificó a su canciller. Duque recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Miami. El presidente electo eligió a la ciudad de Miami, conocida como la capital de Latinoamérica, para revelar quién será su ministro de Comercio, Industria y Turismo. Se trata del doctor José Manuel Restrepo, actual rector del Colegio Mayor del Rosario, uno de los colombianos más ilustres de nuestra generación y que estoy seguro va a ser historia en el cargo. Durante su visita a la Florida también confirmó que Carlos Holmes Trujillo será su canciller. Seguimos anunciándole al país un gabinete de personas comprometidas con el futuro, comprometidas con servirle a la sociedad y que tienen además la gran vocación de hacer de Colombia un país de emprendimiento que fortalezca sus lazos con el mundo. Aseguró que durante su gobierno no habrá negociaciones de nuevos tratados de comercio, sino que aprovechará los que ya existen. Para que tengamos una muy buena tasa de inversión, para que podamos eliminar además trámites innecesarios y que en Colombia brille el esplendor del emprendimiento. El mandatario se reunió con la comunidad colombiana que lo apoyó en su candidatura y recibió de manos del alcalde de Miami las llaves de la ciudad. De Venezuela dijo que su gobierno no buscará ninguna confrontación bélica con nadie y que buscará el diálogo regional. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol.